El taller de cerámica ha sido super gratificante, nos ha conectado con nuestra esencia conectada a la tierra, además nos hemos hecho super amiguis. Estoy muy contenta con la actividad, son alumnas muy motivadas y con muchas ganas de aprender, con alta inquietud en relación a la cerámica y también con mucha habilidad. Así que ha fluido bien el taller, fácil, todas han hecho varias piezas ya, así que bien contenta con los resultados. 100% recomendable, el ambiente es super grato, desde la profe hasta la gente que asiste y acá los chicos del Qwork que nos preparan y nos atienden con mucho cariño.